Oigan, nos vamos a ir con lo que sigue, que es un top de Severiano, cantante duranguense, que bueno, también ya lo hemos tenido varias veces aquí con nosotros, y que durante toda su trayectoria, pues tiene diferentes canciones, diferentes presentaciones, también en diferentes medios, ya sea locales e internacionales. Y hoy le traemos esta recopilación de Severiano. Hoy está en la actuación, Andada. ¡Qué bárbaro! Póngale, Pérez. Amor de madrugada, amor de un sentimiento, que empieza con un beso y se va con un adiós. No, esta noche no, quédate aquí, no quiero que te vayas. Cuando te escucho cantar, siempre me acuerdo de ti, y llegan a mi mente los recuerdos cuando te conocí. Con gusto vengo a cantarles, este alegre guapango, también voy a dedicarlo, a mi amiga Pati Pérez, con el debido respeto, que la familia merece, y por ser la más querida es mi amigo. ¡Hazle una rueda, Pancho! ¡Suscríbete! 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 Sal de una vez que tu presencia me incomó Hoy desperté y me encontraba donde mismo De ser por ti me fuera al fondo del abismo ¿De qué valió mi pena y mi sacrificio? Ay mira vida, hay cosas que no se olvidan vida Que lo que hiciste conmigo mira, no te voy a perdonar Ay mira vida, hay cosas que no se olvidan Te equivocaste rotundamente No conseguiste de mí lo que querías Te imaginabas seguramente Que al irte tú de amor me morí Soy de Durango, esta es mi tierra Sí señores, tierra de hombres como el centauro Anchovilla Donde nació la revolución de la patria mía Donde hay hembras que son puro corazón Despertar contigo hoy